Por un impulso de ansiedad, Jersey compró demasiados muñecos y ahora no tiene espacio para sus demás objetos. Su tableta, cuadernos y accesorios están encima de sus monitores de audio, sin mencionar su Nintendo Switch y su control que están encima de su teclado. Ya no hay espacio para sus demás objetos y el poco espacio que hay es para escribir o hasta comer. Es por eso que compramos este... ¡Estante de pared de tres pisos! Que pondremos en algún lugar de esta pared. Es por eso que necesitamos el estante de pared de tres pisos. Algunas herramientas y no podría faltar la pared y los objetos que pondremos en ella, como estos de aquí, estos de aquí y la Nintendo Switch. El primer paso es no desesperarse. Ya sé que suena casi imposible con tantas piezas que organizar, pero ¡ey! Tenemos que hacerlo. Primero encuentra los tornillos más grandes y el material para taladrar. ¡Bien hecho! Procedemos a agarrar al jersey con la base de la pared en sus manos. Se supone que estos tornillos irán en la pared y la orientación de la base debe de ir conforme a esta flecha de aquí. Después de asegurar que en la pared solamente hay madera adentro y no hay ningún tipo de cableado, debemos marcar los puntos de nuestro objetivo. El siguiente paso es hacer que el jersey taladre esos puntos e inserte seguros para los tornillos. Limpiamos un poco y ¡perfecto! ¡Muchas gracias, Jerzy! Procedemos a poner la base con los tornillos en la pared y aseguramos que la base esté fija y no se pueda caer. Muy bien, Jerzy. Espera. ¿Colocaste la base correctamente como la flecha lo indicaba? Bueno, supongo que no importa. ¡Podemos seguir! El siguiente paso es armar lo que sostendrá nuestros pisos. Una vez terminado, debemos apretar los tornillos correspondientes con nuestra llave Hallen. Esta pieza de metal de aquí, con este pequeño espacio de aquí, se introduce por acá. Incluso mi dedo cabe en este espacio de aquí. Procedemos a instalar los pisos de esta manera. Ahora solamente ajustamos. ¡Muy bien! Debemos de ajustar los tornillos con nuestra llave Hallen. Esto para que no se caiga. Tendremos que tener extrema precaución porque la llave Hallen se puede caer. ¡No te desesperes! Es parte del proceso. Después de instalar los tres pisos, pondremos protectores de cristales hechos de gomita. ¡Ya casi terminamos! Solo nos queda colocar los pisos y asegurarlos con tuercas y tornillos. ¡Listo! Sabía que lo lograrías. Ahora el último paso es poner los objetos que tienes por doquier. Esta vez organizados y acomodados de tal manera que los puedas encontrar. Cuidado con el Kirby. El Kirby es importante. Ahora solamente tenemos que acomodar todo y quedaría así. ¡Perfecto! Todo está organizado y las cosas ya no están en desorden. Y para finalizar, un último paso. Encender las luces LED y... ¡DROP THE BEAT! ¡Esperar! ¡DROP THE BEAT! ¡ESPERAR! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡ESPERAR! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!